¿Qué te vas a valer? Contata, esta carta es para que te dices a c***o. ¡Ya, ya! ¿Qué es lo que ya sí? ¿Quieres poco más? ¿Y en las palerinas? ¿Todas en las palerinas? ¡Es que me dististe de todo lo que se lo pasea! ¡Es que me dististe de todo lo que se lo pasea! Tengo un tic horrible, no sé si lo puedo poner, pero no tengo movimiento de esta parte de izquierda de mi cuerpo. ¡Está lloviendo como un c***o! ¡Ya, Lisa! ¡Ay, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Y este ticket está cada vez peor ¡Ahhh! ¡Ya me acuerdo de susto! ¡No, llora! ¡Hijito! ¡Relájate, marcha! Voy, ¿serio? ¡Sonriendo! Espérenme, espérenme, nadie va a tomarles una camioneta O sea, es como de nosotros Porque está prohibido, tú no lees ¡No, no, no! Por favor, de atrás Acá Aparece descansi, mirando enfrente, sonriendo un poco de estación Un placer Direcaya El Júlio Espírenme, espérenme La nettención 목urren En un oto Mejor No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya de don Carlos, según la ley de Cristo y de su iglesia, dispuesto. Y me entrego a ti como tu esposa, prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la honestidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Y lo que Dios ha unido, no lo sepa. El Señor bendiga estos anillos, que se van a entregar el uno al otro, como signos de amor y de fidelidad. Fidelidad, fe, en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre de Dios. Bueno, ahora sí les presento a mi esposa. Ya por fin, acarate. Qué emoción, amor, háblale hola. Déjame un tiempito, por favor. Estoy muy emocionada con la decoración, así que... Pero bueno, nos vamos porque estoy en fotos y solo tienen 15 minutos. Juntos están en el coctel y nosotros tenemos que salir, pero no podemos bajar por ahí. Entonces nos vamos a meter acá al rancho, literal, al rancho Andrés. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Rancho. ¡Hola! ¡Seguro! ¡Uy! 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 Chicos, novios de camino. ¡Movios! ¡Buenas! ¡Hola,LP! ¡Hola, Che, cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? La curso está. ¿Qué es? ¿Por qué? Ustedes saben que esto es un momento muy especial para nosotros Es un momento que yo toda la vida soñé Y al amor de mi vida te amo Con todas las fuerzas de mi corazón Estoy demasiado feliz de acompañarte por el resto de nuestra vida Sé que vendrán muchas más bendiciones Demasiadas alegrías Y pues nada, saluden y que disfrutemos de esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!